Música Vendrán dos malditas Se partirán el cielo a la mitad y temblará Habrá más pruebas Y yo me volveré a levantar sin vacilar Nada me hace más Si tengo tu amor yo no siento dolor No hay duda que entre en mi corazón Eres el templo que me da valor Por tu amor, por tu amor Tengo tu amor y que todo está bien Si voy de tu mano no puedo caer Siento invencible, te pongo de pie Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Si tengo tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Tengo tu amor y que todo está bien Si voy de tu mano no puedo caer Por tu amor, por tu amor 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 En mi corazón, eres el templo que me da valor Por tu amor, por tu amor, tengo tu amor Y que todo está bien, voy de tu mano, no puedo caer Y siempre es simple, te pongo de pie Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor